Teleclic Colombia Una estructura narcotraficante conformada por operadores y un guarda de seguridad de algunas empresas del puerto de Buenaventura fue impactada gracias al trabajo conjunto entre la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Tres personas fueron capturadas en diligencias realizadas en Buenaventura Valle. Las investigaciones dan cuenta que los presuntos integrantes de esta red ilícita, a través de la modalidad de izado y utilización de usos expertos, ingresaban a las motonaves ancladas en la sociedad portuaria tulas con sustancia estupefaciente, aprovechando cualquier descuido de los supervisores para subir las cargas ilícitas mediante sogas y esconderlas entre los containers que tendrían como destino la Ciudad de México. Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías a quienes se les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, por lo cual el juez de garantías impartió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. En el curso de la investigación a la red ilícita, le fueron incautados 100 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluado ser en cerca de 5.600 millones de pesos, sustancia que al parecer sería recibida por estructuras criminales mexicanas. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. La Fiscalía General de la Nación